¿Qué tal? Será, es más que además el manzispiro re dur en un segundito ¿Esos son... cómo es? ¿Esos son RIVUKOS o son Nike? Chavales Volvimos Chavales Chavales ¿Por qué se me subió así bubuta el oro? Yo no tengo un oro Ese oro no es mío No, pero no, no sé No, pero Es que estaba difícil el capítulo de Yacher Pero ven, ven Mira esto, mira esto, mira esto, lo que hizo ayer Damián Yo no fui, Jero, yo no fui ¿Qué habla, weón? Jero, sube Yo no fui, yo no fui Uy ¡Hue puta! Bueno, Damián enseñéle el círculo que hizo ¿Cómo así que le quitaron los cofres? A ver, vamos a ir a la casa de... Olis Bienvenida Itza ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? A ver, espérate un momento Encuentro mi celular ¿Vos también? ¿Cómo que por también? Olé, yo no tengo un hogar ¿Vos pavé? Jejeje ¿Vos pavé? ¿Vos pavé? ¿Vos pavé? Jejeje ¿Vos pavé? Uy, joder Madre Yo estoy bastante bien Sí Estoy feliz A ver, ¿qué pasa con su cuarto, Luigi? ¿Le quitaron la mitad los cofres? ¿Cómo así que los cofres, marica? A ver ¿Qué pasó con su cuarto? Pero eso lo acaban de escribir Venga, quién fue el hijo de puta Que hizo eso No me di cuenta que lo había escrito mal A ver No, ya hay gente Ponerme carteles Digo de puta De la Jerónimo Porque para Una casa Jajaja Para Ok, Luis Gay Ahí me respetan Ahí me respetan Y entonces Lo que pasa con su cuarto, Luigi Es que le quitaron ¿Qué? ¿Cómo así que le quitaron los vidrios? ¿Cuáles vidrios, nero? ¿De qué habla, Luigi? Yo nunca he tenido vidrios Claro, mira Estamos todos Pero, Luigi A ver ¿Quién le quito los vidrios? O sea Usted no puede hacer un juicio Si no tiene Una persona Sospechosa No, pero ¿Quién fue el hijo de puta, nero? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? De aquí están los vidrios A la pirosa de Luigi Uy, ese Jerónimo ya Es Jerónimo ya se paseó por ahí Hola, Sofía ¿Cómo estás? Marica ¿Quién le hizo eso a Luigi? ¿Nero Maduren? Maduren, marica Ay, Juan Yo creo que fue un Camilo Marica Yo digo que fue un Camilo Ay, Juan Yo se lo juro que yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Que eso tuviera vidrios Se va a acabar, ¿no, nero? Pero sea usted No, marica Ya Dejen la maricada con las casas O sea, lo bien Pónganse a hacer sus cosas En vez de estar haciendo atentados Contra las casas de los demás Porque es que el survival No es para esto Por favor, respeten Más en el favor Y respetan la casa Porque es que acá no venimos a A qué A hacer vandalismo Ni nada de eso Por favor Marica Yo creo que tenía Esta vidriosa Acá en las escaleras, nero Todo le robaron Todo le robaron Todo Todo le hicieron a Luigi ¿Qué pasa con su cuarto? 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 No, no, no Ay, Juan Las únicas casas que les pasaron a Creo que fue la de Jero Pave La de Damián Oiga, sí Que le hicieron a Ven, Jero, ven Jero, acompáñame Jero, te esperamos en tu casa Venga, ni buscamos Si le hicieron algo a Juan Igual a Jero Marica, venga, a ver Jero, Jerónimo, a tu cuarto de la clase ¿Jero, Jerónimo, tú tenías a Copsidiana, no? Marica, ¿quién es el hijo de puta? Ven, Jero, vamos a tu balcón Vamos a tu balcón, a ver qué pasó Bueno, el balcón de Jerónimo El balcón de Jerónimo está intacto El balcón de Jerónimo no le han hecho nada El balcón de Jerónimo no le han hecho nada Acá volvieron la cantorcha Quiero que me expliquen O sea O sea, ¿volvieron las cantorchas? No, pero En mi cuarto ¿Qué es esto? Jerónimo Qué buen hijo de puta, Jero Muchachos, suban Suban al balcón de Jerónimo ya ¿Quién hizo esto? No, marica, ya, ya, huevón, ya Ya, no, ya, ya se pasaron el resto, marica, ya Marica, volvieron mierda al balcón de Jerónimo No, ñelo, ya, respeten ¿Quién está siendo el hijo de puta? ¿Quién está siendo el hijo de puta? ¿Me va a jugar con Camilo? ¿Ve allá? No, ayúdame, ya me va a estar perdiendo ¿Quién está siendo el hijo de puta? Luis el mayor actor ¿Quién está siendo el hijo de puta? ¿Quién está siendo el hijo de puta? Luis de veras ¿Quién está siendo el hijo de puta? ¿Quién tuvo el tiempo para hacer esto? Esa es la pregunta Vea esto, vea esto Vea para allá Vea para allá Vea para allá Vea para allá ¿Esto puede dar tío Juan? Juan Camilo Ya Son los que me he quedado Juan Camilo no, Juan Camilo no, Juan Camilo no Oye, no, Juan Camilo estaba haciendo su casa Al final no estoy, así que ¿Yo? ¿Yo por qué? ¿Yo qué he dicho? Jerónimo, Jerónimo Jerónimo Yo me la he pasado estrictamente He gastado mi tiempo completamente en el Olimpo Y usted puede ir a ver Y Luis no fue Y Sandwich Y Sandwich empezó a decir Cuando yo llegué No, yo no fui, yo no fui Daniel Daniel Ay, Daniel Daniel, marica Yo quería mostrarme Y yo no fui No, sí, hagas el marica Hagas el marica Hagas el marica ¿Y por qué te vas a defender? Sí Marica Hagas el marica Hagas el marica Es que hagas el marica Jerónimo Es que es un hijo de puta Y Daniel Jerónimo ¿Te acuerdas que Daniel Llenó la casa de Juan Camilo De carteles también? Ahí está Ahí está ¿Quieres que te pase una foto por Por el grupo de los panas? A ver, pase una foto por el grupo de los panas Lo veo, la veo La veo, la veo, la veo, la veo Queremos ver la foto del grupo de los panas Cuéntame Juan Camilo Tengo una prueba Jero, pabe Venga, sígame ¿Por qué se rió? Porque ya sé que va a ser Daniel Jerónimo Es que Daniel Daniel es re inteligente ¿Quién sabe qué hizo? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, la librería, claro, ¿no? Pero, ¿tú sabes? Ah, marica Es que la hizo re bien Jerónimo, la librería está re bonita, ¿no? Y yo, la verdad Es que Jerónimo, mira, mira Ven, ven, ven Mira, mira esto Es que mira, mira esto Mira esto Ven, ven No, yo, que Jerónimo, mira Jerónimo, tu creación de estrema velita ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero para decígueme A ver, Jerónimo A ver, Jerónimo Jerónimo, vea lo que hace Daniel Es que Daniel es un hijo de puta, Jerónimo Vealo Es que Daniel es un hijo de puta, Daniel ¿Cuál? ¿Qué le sonó? Es que Jerónimo Yo le estoy mostrando Por qué Daniel es Es que Daniel es un hijo de puta, Daniel Porque es que yo sé que Quiere que me culpen a mí Y me lleven a juicio ¿Qué escribió? Madel por di Daniel Daniel está re enfermo, Daniel Daniel está muy enfermo, marico Jerónimo, Madel y Madel y persona hermanos, ¿no? Pero también Jerónimo, te van a tirar 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 Mira, ven estos carteles de acá Ven, Jerónimo, ven Ven, ven, ven No te voy a tirar Ven Reputa, me puedes poner Jerónimo, te van a tirar 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 ¿Qué es ahí? ¿Qué es el Pidgeen? ¿Por qué? Y llega, y llega, y llega Y llega, y llega Y llega con el Pidgeen Voy a verlo a la casa ¿Dónde le puso el Pidgeen? ¿Dónde le puso el Pidgeen? Yo cuando puse Pidgeen Marica sean eso, hijo de puta, la verdad Yo no lo puedo creer ¿Qué fui yo, Luigi? No, no tengan amigas No, no tengan amigas Luigi, Dios mío, ¿qué fui yo? Shhh, ¿qué está diciendo Luigi? Pérez, pérez, déjelo escuchar a Luigi Hey, you know, I'm the desk and bring a fearful face, fearful face, fearful face Jerónimo, yo de ti llevo a Daniel al juicio, la verdad Eh, a ver Tengo mis dudas En Juan Sandwich Y un poco porque no me fío mucho En Luis Jerónimo, yo soy su primo, me da el favor y me respeta Luis, ¿Usted fue el que empezó a ponerme carteles a mí? No señor, yo nunca, en ningún momento En ningún momento, Jerónimo ¿Cuándo te puse un cartel? En ningún momento ¿En qué momento, Jerónimo? ¿En qué momento, Jerónimo? Y esos carteles que estaban en toda la isla ¿Qué eran? Luis Los de Daniel, los de... los de... os invito a follarme, Jerónimo Pero los primeros Eso lo escribió Daniel Eso lo escribió Daniel, Jerónimo, si ve Yo no escribió ¿Tú sabes? A, hagas el mar... hagas el marica No, que... Te guardo tus cosas Oiga Te encuentro en el... ¿Jetra te lechó una manzana? ¡Ay! Pero, ven, sigue ¿Ya me puedes... ¿Puedes poner cuidado, por favor? No ¿Por qué no? No, la poca cosa fue así, hijo de puta Que es mentiroso de mierda Eso es... ¿Qué pasó Juan Camilo? ¿Qué pasó Juan Camilo? No, es que se llevó todo Es que Juan Camilo Es que Juan es desconfionante, se llevó todo lo de él Mega, pero ¿quién fue? Es que lo de los vidrios, si ya es otro nivel Porque eso está vandalizando una casa Y está violando propiedad privada En cambio lo de Jeropa, eso antes son carteles O sea, vea, yo en él no voy a decir nada porque Son carteles y ya, o sea, es para reírnos Pero es que lo de los vidrios, si es otro nivel, marica La verdad La verdad, eso ya no Ay, soy tan estúpido Bueno, chicas, vamos a dar otra vez La aventura maravillosa de ir a la casa de los panas Bueno Daniel, ponganme el beat de La Bella y la Bestia, por favor Juan Camilo, oíganos dardo, ¿se fue el que hizo lo de Luigi? Pero, peroñero, o sea, sea no sincero O sea, créanme que no le vamos a decir nada Daniel, no, no creo que haya sido en el largo Daniel, Daniel, sobornando Culpable Precisamente ahora que tú ya te has ido Hágalo Apenas llego a la hijueputa casa, salme a ese hijueputa juicio Llegamos a ese hijueputa casa y hacemos el juicio Precisamente ahora que tú ya te has ido Ay, Dios mío Bueno, espero aquí para el juicio Fuerte Daniel Ay, Daniel Jerónimo ¿Sabes por qué él te hizo eso? Te devolvió lo que hiciste del cofre, yo creo Yo creo que él te lo estaba devolviendo, Jero El cofre ya quedó solo diseñado antes de que hizo pasar Tú ya le pagaste, tú ya le pagaste, Jero Ah, entonces no Y de hecho lo había pagado en camas ¿Le siento es por qué hizo eso, Daniel? Bueno, pues que Daniel lo hace porque él es chistoso Llegamos Ay, lo que acabo de encontrar Yo tengo un clip que muestra todo Pero no lo va a mostrar porque yo no le voy a dar ¿Qué? Encontró Dígalo ¿Te han dicho culpable o no? Culpable o no ¿Qué hizo para comprar tus ideas? Podcast con los panas ¿Podcast con los panas? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? 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 Mira, tengo Esto es dolente ¡Papá! ¿Tú? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? 마�ta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Daniel Mario A ver, para nuestras espectadoras, es que no sé cómo va a salir la foto. A ver, esperen. ¡Uy, no! ¡Ole! Se han todo pasado. No, tampoco es tan hijo de puta. Ah, pero cuando queman la casa, uno le da una advertencia y ya. Eso ya es otra cosa. ¡No, no, no! No, tenía que haber un juicio, tenía que haber un juicio. A ver, Jerónimo, yo te voy a admitir que sí. Pero yo lo hice porque es que Daniel lo empezó. Entonces pues yo le estaba ayudando. Yo le estaba ayudando, Jerónimo, yo le estaba ayudando. Jerónimo, yo le estaba ayudando a Daniel. Te lo juro que yo le estaba ayudando a Daniel. Es que, maricas, que yo no guardé ningún clip. Entonces, Jerónimo, Jerónimo, lo que pasa es que Daniel es el que empezó y pues yo lo hice. Bueno, están. Ahora resulta que no todos los panas que estaban involucrados. A la tarde del clima parece que estamos poniéndole carteles a Jerónimo. Jajaja, hay un creeper en la corte. Pero, ¿el da, Ariel? Jajaja, oi, hijo de cago. Oigo, por favor. Jajaja, que no logra su casa. ¿Cuál, Juan?